esto esta bueno Blacita Blacita me voy a traer chineada si quieres ella ronca muy feo ustedes que nosotros para que csssss venga a ver los que esperen que salga el video hombre Usted es tan fiel, usted es una mujer tan bella, una mujer admirable, respetuosa, tan dulce, para que tenga un esposo que es tan fiel, tan madre, tan fiel, tan fiel, tan fiel, tan fiel. No, fiel, 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 no es por ser mala onda, yo sé que él no me quería como nuera, pero, pero, ahí está, pero él es fiel, que mentira, yo sí te quiero como nuera, hija, ¿te gustaría que te quemaran a vos? Sí. Parranda. Es que como he dicho, en ocasiones, en ocasiones bueno. En ocasiones bueno. Ah, parranda por infiel. A la vez y parranda por infiel. En el chindono, en el chindono. y le dieron la caída la cabeza y ahora a ver que tiene por la cabeza yo en la espalda creo que le di yo no le pegaba para otra infiel para infiel por infiel nadie que va a comprar que le va a comprar comprame un ator de elote porfa pero sin elote es que esto usa otro sabor le da a Javier es otro sabor comprame una que no tengo cambio ahorita, ahorita pero sin elote porfa mira Felipe ya te quería dar la nueva ah no, si, es que esto esto va en serio, va Felipe vení mi amor aquí vaya está soltero la traigo más no es buena está soltero y la cara de la media ya está llorando ya haciéndose que estaba perdida no, yo sé que el muchacho es fiel nunca traiciona a Badavi si Badavi si Badavi oye, ustedes no saben malo ahorita van a ponerse a la tabla si, si Badavi ya no sabe cuando la Ilda mira el video y se va a girar o va oye oye sí que tiene que ver tu mamá Ilda no si 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 ve la mamá de la novia como la chicle gran dramática porque no le andaba que yo sepa nadie le dio la cabeza así tanto como para que vaya y si alguien le pega obviamente si le va a doler pero que le pegó en la cabeza pues ah bueno ahí viene la víctima mira si le seguís siendo infiel a mario te toca otra parranda ahora ahora que se han pasado a llorar ya no la chicle limbo que no sabe cocinar de ponerse ya está para que sus cosas y me afecta pues la vida como que dice que le puede decir lo que busquera para hacerse víctima no ya casi lloran porque como le hicimos una por el pelo y se lo quito de la frente mire, mire, mire y lo mejor de todo es que Tati es la mujer más fiel que puede encontrar el sapo Mario, igual usted hace bonita pareja con Abby solo porque ella me llegó a decir que Susana ¿Quién le dijo eso? Mario yo te dije es que con el golpe cada uno me dio alzheimer creo que no, el alzheimer es cuando tiembla la gente va el alzheimer es cuando ah, parkinson es cuando es la temblación y ustedes quienes son es que creo que el golpe me ha pegado vaya, vaya, Julio, Julio Julio, aproveche, no se acuerda de nada la besi mire, hablando de fiel, mire, Mario es que ya cada quien es libre él ya se fue por, ya decidió por Abigail y ahora me decidí otra vez con mi chico y ha regresado no le quedan más no le quedan más porque eso lo ha tenido la Camila siempre ya rené, ya rené, ya rené vamos a la pupusa muchachas que está todo apagado y acabado se van a vacilar y todo tres, seis meses y qué onda, qué me quería decir usted con la Tati fíjese camarada que ahorita vamos a comer pupusa Tati mi amor vení mamacita no, no así oh, miranda, Yeli ah, sebraga, sebraga dice que esta mami tiene un amigo es suscriptor del canal de nosotros y del Deya también ella tiene un canal el que yo lo conozco él me dijo verdad que él veía sus primeros videos donde niña Gladys salía bañando los perritos así que siempre había tratado entonces eso llega a una conclusión llegó a una conclusión que él es amante de aquello ajá ajá yo le he hecho mirada, mirada mirada, mirada mirada vele, vele, vele ah, paul vaya vaya pues también el gorrito le dijo ah, espérenme, espérenme entonces, si a él le gustó el video de la sirena en los perritos y es seguidora de la tati si será que ¿por qué será? ¿por qué será? ¿qué tiene de parecido la tati con la sirena? tokyo tokyo algo va, algo va algo va, algo va ay, que quede incóndico nadie sabe de qué nadie sabe de qué ¿qué será? vaya así de que ah, pues él mandó un dinerito para que ustedes fueran a comer a algún lugar no me diga que como usted lo mandó no, pues sí, ya se los llamó ah, como usted lo mandó o sea que es su amigo ajá, entonces vino Eli y me dijo, verdad que quería el contacto pero de ahí Nando me dijo que él casi no hubiera mucho contestado el teléfono porque quizás me caen muchos mensajes ajá entonces él me dijo que también le gustaría ayudar en los proyectos de ayuda que hacen ustedes y ahora estábamos hablando eso con Nando y que yo le voy a pasar el contacto ajá ok, ok, ok y cómo se puede saber, cómo se llama su amigo sí, se llama Armando Vialta ah, Armando Vialta dice, también él me comentó yo he visto esos videos cuando Nando creo que a una Yerin le gustaba Nando y ella lo iba a ver y ustedes estaban como con Garza, creo haciendo la voz ah, la voz ah, ese grito al viejo entonces es de las ancianitas es cuando la Garza salió el primer video que es el de 4K creo que conocías a Adobe Sponano y como 4D y yo no, es que en el tiempo la Garza trabajaba creo que por la ñeca estaba ayudando a la ñeca ajá, ajá, ajá y entonces llegamos a grabar un Nando estaba haciendo los Adobe y ahí estaba la Garza de casualidad ahí lo tenía trabajando ajá si lo tenía haciendo las horas extras y si tú también vi videos así Nando antes era bien delgadito que la ves hasta los 4D voy a enseñar al chat cuando me estaban enamorando ajá, ajá, ajá y no seguí en la plaza a ver y nunca enamoraron a Nando y no era él que también nos quería invitar a ver que así iba entonces después me dijo pues yo le dije que no se podía decirlo entonces me dijo él que iba a mandar algo para que fueran a comer pero yo le dije que ah, quedamos con un Nando que yo le voy a dar el número de él para que se comunique directamente con ustedes con ustedes no, ok la verdad es que le gusta hacer ayudas pues allí sí ajá, ayuda sale de su voluntad alguna ayuda él me dijo de que yo las hiciera pero la verdad es que yo no me quiero comprometer con eso porque no sé es como que mejor prefiero 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 dejar las cosas del dinero o sea, porque hay personas responsabilidades y mal entendidas a veces para ayudas y no vaya a ser de que de que después digan ah, se queda con las ayudas así como dicen a veces de nosotros ni porque somos lo más transparente posible pero aún así la gente siempre que la que critica siempre dice ah, que se roban dinero ajá, exactamente ajá, entonces y como le van a encarar a ti pues bien más o menos me habían desmonetizado pero gracias a Dios nos va bien más que todo nos estamos levantando recuperando la maldización entonces dejó de hacer aquello ajá, ajá, ajá ahí hay el apoyo fue ahí para no lo trajimos me pueden ir a apoyar a mi canal de verdad es que les agradecería mucho e incluso yo les decía a las personas que yo he crecido gracias a ustedes pues porque yo cuando llegué donde ustedes tenía 3.000 suscriptores y ahí me fui para arriba también y gracias y cuántos tienen horas 15.000 ah, no 14.000 joder perdón ya me estoy ilusionando hola gracias a un canal y también al canal de su hermano porque fui ahí y salió hasta el día ah, sí también ah, sí sí sí, sí cierto sí, sí 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 sí